Ha sido tan cansado de esperar, pero por fin nos marchamos, Cristina. ¡Señora Cristina! Cuando en una pareja es solo una abuela, es doloroso, jovia. Ándate rápido, nos vemos en el puerto. Ey, cuida las cartas, yo llevo las fotos. Sí. No, ya para, ¿no? Yo no entiendo cómo esperas volver a tener esa sensación o cerrar ese círculo, si lo que están buscando son, ¿qué? ¿Los Ángeles? Presten atención. Hay algo nuevo que deben decirles. Mira, no, no es por allá, ya. Yo sí sé quién soy. No ando hablándole a una viejita que no puede ver ni hablar. Siempre es así. Ellos. Por lo tanto. ¿Acaso ese muchacho no es quien dejó a la pobre chica en el altar? ¿Qué? Nadie nos ve. Nosotras te vemos, idiota. ¿Cómo se te ocurre salir así? Ella lo que quiere es revivir a través de esos dos chicos, lo que una vez sintió. Nada más. Solo diremos la verdad y ya. Ok. Bueno, se están conociendo un poco más. ¿A dónde vas? A ningún lado. ¿Qué mierda está pasando, Rubén? ¡Tú no te vas a ningún lado! ¡Yo odio! Ella se merece una noche, Angie. Que levante la mano el que quiera salir de aquí. ¡Yo, mierda, yo! ¿Quieren hacer cositas o no? Rubén es una señora en silla de ruedas. Vamos a la casa de don curador. Santiago está acá. Mira, todavía tengo tu cuadro. Solo tranquilízate y ven. Acá vemos qué hacer. Estamos solos. ¡Shh! Soy Claudio. Adelante. Nunca. Pero nunca dejes de bailar. ¿Por qué está como momia? Te voy a contar bueno, pero no le dices a nadie. Su mirada busca algo en el horizonte, Cristina. Yo solo creo que me amaste bien. Que se recupere. ¡Es aquí! ¡Aquí! Dale, dale. Yo podría descarga y podría ahogarme por vos. Su. Soy tu taita. Sí. No. ¡Ah, pendejo!